Bienvenidos a las instalaciones de Insigume para conocer la perspectiva climática de hoy lunes 27 a viernes 31 de mayo. Muy importante tomar en cuenta en este mapa de lluvia del fin de semana que se nos presentaron lluvias importantes de lo que es el departamento de Escuintla hacia la frontera con México en lo que es la franja transversal del norte. Cuando vemos nuestro mapa de acumulado de lluvia de estos 27 días del mes podemos observar lluvias importantes del departamento de Escuintla hacia la frontera con México. Algunas estaciones de nosotros han registrado del 50 al 80% más de lo que debe llover normalmente en el mes de mayo, así también tomar precaución en la parte de la franja transversal del norte. Las temperaturas máximas gradualmente disminuyen para esta semana, pronosticando temperaturas máximas de 36 a 38 grados. A partir del día miércoles tenemos que tener mucha precaución, ya que tenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, una envolvente de baja presión que va a favorecer a que las lluvias se intensifiquen a partir del día miércoles hacia el fin de semana, principalmente de regiones del sur al centro del país. Podemos observar nuestras imágenes satelitales, esta inestabilidad de toda la parte pacífica de Centroamérica, también este sistema de baja presión entre Honduras y Nicaragua, este sistema gradualmente de continuar su trayectoria puede favorecer a que se intensifiquen las lluvias a partir del día miércoles del sur al centro del país. Nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy lunes, para el día martes y para el día miércoles. Observemos que el día miércoles en adelante hacia el fin de semana, las lluvias pueden intensificarse. Tenemos dos recomendaciones muy importantes, tomar precaución ya que estas lluvias que pronosticamos a partir de mediados de semana van a favorecer a que se presenten crecidas repentinas de ríos, de lávez, deslizamientos, daños en la red vial del país. Asimismo, por favor los pescadores artesanales, tomar mucha precaución ya que las velocidades del viento tienden a intensificarse en la parte pacífica, así como el oleaje que puede superar por lo menos los 3 metros en las costas del Pacífico. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un buen inicio de semana. ¡Gracias!